Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinoza defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Tornillo con la presión del porcentaje, entonces esa situación se proyecta y se transmite al jugador, entonces hay que estar motivando a los muchachos. El inicio no ha sido bueno en cuanto a resultados, lógicamente que los jugadores están caídos, están dolidos por la forma como se perdió al final, pero es parte de este, así es este trabajo, así es este deporte. Equipos que tienen que, les cuesta más, les cuesta más poder sacar adelante y conseguir los objetivos. Yo creo que he trabajado fuerte, hice una temporada muy fuerte con los muchachos, ha habido una muy buena respuesta de parte de los jugadores, pero también hay que entender que hay niveles, hay jugadores que necesitan tiempo para ir madurando. Gran parte de este grupo que está formando el equipo el día de hoy son jugadores que vienen del liga de ascenso y lógicamente el competir en primera división no es lo mismo, no es otro nivel. Y como les decía al inicio, también el entendimiento. Si algunos grandes equipos necesitan torneos para encontrar su real nivel, pues más, con mayor razón, un equipo como el nuestro, que es un equipo, digamos, de no de los grandes y que ha cambiado el 80% del plantel. Gracias por ver el video.